¡Suscríbete! ¡Va a topi, va a topi, va a topi! What the fuck, what the fuck, what the fuck Vale, Ochoa se ha sanifado algo, tío ¡Dale, dale! ¡Corre! ¡Ahora no corre! ¡No, guapetón! Ahora no corre, ahora no corre, chicos Le ha entrado el miedito ¡Ahora! Vale, vale, vale ¡Ah! Y ahora no corre, le ha entrado el miedito Se ha cagado, se ha cagado un poquito Tío, ¿qué le ha pasado? ¿En serio, güey? Este hombre ha desayunado y colacao Con supervitaminas, ¿eh? Todo normal, tío Bueno, en fin ¿Cuánto nos queda? Ah, todavía queda bastante recorrido Y si llega a explotar ya lo habríamos perdido Porque le he disparado, ¿eh? Bueno, en fin Ehm... Que continúe la fiesta ¡Vamos! Creía que iba a seguir corriendo, tío ¡Qué desgraciado! ¡Vamos! ¡Ese sí! ¡Puy, se frena, tío! Me cago en su vida Mira delante justamente, tío Vale, chicos Yo no os ponemos nada Pero estamos un poco... No sé Como que lo está haciendo muy bien, ¿sabes? Ojo, espérate, espérate Que aquí hay una bombona No, es que no sé para qué le disparo Tío, creía que iba a pasar Te lo prometo, ¿eh? Creo que lo mato, ¿eh? Creo que lo mato ¡Uy! Ha aparecido por ahí en plan Andando por atrás como una tortuguilla, ¿sabes? Ojo, pío, ojo No, es tarde Voy tarde, tío Voy tarde todo el tiempo ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Lol? Como que se ha levantado, ¿no? No sé qué ha pasado ahí Bueno, en fin Estamos en la mierda, ¿eh, chicos? Yo no... Yo no por nada, pero... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué no anda? Ochoa, ¿estás bien? Vale, bueno, está bien, está bien Digo, yo que sé A lo mejor lo ha secuestrado a un gnomo ¡Ojo! ¡Uo! ¡En la boca! ¡La he dado! ¡La he dado! ¡La he dado! No lo he tirado, en serio Madre mía que no lo he tirado ¡Qué falso, por Dios! Chicos, yo no es por nada, ¿vale? Pero... Pero... Pero esto tiene mala pinta, ¿sabes? Falta muy poco para... Ay, ya, 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 ya Vale, es que mira la parte positiva El final es muy random, ¿vale? ¡Vamos! 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 ¿Qué cojones ha pasado? No tengo ni idea No sé si lo he tirado Y no me he dado cuenta O se ha caído el solo Si se ha caído el solo La verdad que ha sido un poco lamentable Porque ha hecho la ronda de su vida Y caerse en el último momento Pues... Pues no sé Le ha quitado toda la epicidad Pero bueno En fin 1-0 Y ahora nos toca a nosotros correr, chicos Así que vamos a concentrarnos Como nunca nos hemos concentrado En nuestra vida Y vamos a enseñar A ver el señor Ochoita De qué estamos hechos Estamos hechos de... De rapidez Me llama Dani Rep... Dani Rep... Dani Rapido, ¿sabes? En vez de Dani Rápido Dani Rápido Pa, 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 pa Del tirón, del tirón, del tirón, del tirón, del tirón Ahí está Venga, compañero Que la he disparado un poquito antes Ojo, ojo al rebote Que voy ¡Eh! ¡No, que me cae encima! ¡No, no! ¿Qué me estás contando? Me voy del planeta, tío Es que, es que mirad Es que si hubiera billetes Para ir a Mercurio O sea, a Marte, tío Iba, tío ¿Qué co... O sea, ¿habéis visto lo que ha pasado? Me ha pegado un pellizco en el culo, tío O sea, el coche se ha doblado Después ha vuelto a ponerse Normal Y la rueda me ha pegado un pellizco en el culo Y me ha impulsado hacia adelante ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Yo, estas cosas me... No sé, tío Mis pulmones no, 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 no ¿Sabes? No llevan bien este tipo de cosas Bueno, 1-1 Vamos a ver si conseguimos ganar esto Tío, yo ya me he desmotivado, tío De verdad, ¿eh? Yo ya me he desmotivado un poco Pero bueno Yo creo que podemos remontarlo, chicos Ay, Dios mío, de verdad Bueno, femenina, que sí Que se puede remontar Me cago todo Del tirón Venga, 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 venga No Uy Eh, eh, eh Que va a tope, que va a tope, que va a tope Vale, vale Tengo que ir, tengo que ir Ahora No, 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 no Ojo, ojo Ojo, que le cae encima Que le cae encima también A él no le cae encima No, venga Que sí, que sí, que sí Que le caiga, porfa Que le caiga Ay, no A él no le empujas A ver, me cago en todo Ojo, mira que buena esa Vale, vale, vale Le di, le di Y además le he dado sin dispararle Ojo Uy, chaval Vale, chicos 2-1 nuestro Además ha sido legal, eh O sea Ahí se ha visto claramente Como he disparado a la bombona Si le hubiera disparado a él Se hubiera puesto a la mirilla en rojo En fin 2-1 para nosotros, chicos Y quiero intentar ganar esta ronda, eh Quiero intentar ganar esta ronda Como, como sea Va a ser complicado Pues seguramente Pero lo intentaremos Así que venga Vamos a darle gaña Y vamos a concentrarnos Y esperemos que no me pegue un pellizco en el culo Una rueda de un camión gigante Que la verdad es que sería un bonito detalle Pero bueno Nunca se sabe lo que puede suceder En fin 2-1, chicos Recordemos que vamos 2-1 para Para mí Máxima concentración De verdad Quiero ganar esta ronda, tío Vamos, vamos, vamos Concentración Voy a ir a tope, eh Desde el principio Voy a ir en plan A saco paco Y cuando llegue al camión Me freno un poco Esperamos a que el camión caiga Y ya después pues Vemos que hacemos En fin, venga, va Vamos, vamos, vamos No, no, no Mal, mal, mal Me la ha jugado 5 pueblos, eh Vale Ahí está Vale, el camión nos ha doblado Genial Eso es una señal de la vida, chicos Que voy Que no, que broma Que broma, que broma Ahí está Pero sabía que había otro coche aquí Vale Cuidado Me voy a poner aquí Porque seguramente Me dé con el fuego Aquí me puede dar Voy a esperar a que me dé Aquí me puede dar O sea Espérate, espérate, espérate Tranquilidad, chicos Hay que saber Cómo hacer esto, ¿vale? Vamos a pegar un salto Vamos ¡Qué buena, tío! Qué liada Qué liada Qué liada Por Dios Qué liada le he hecho Qué liada le he hecho De verdad Vaya liadote Vaya liadote Se ha comido El ochote Aquí no nos vamos a motivar mucho Porque Porque no es plan Corre, 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 corre Que vienen Aquí no es plan de motivarse, chicos Esperamos a que pasen los troncos Tranquilamente de la vida Nosotros no tenemos Ni No tenemos ningún tipo de prisa, ¿sabes? Nosotros estamos aquí Muy felices Y muy calentitos Dentro del autobús Vale, ya está Pasamos por aquí Genial Chicos, venga Va, que se puede Vamos 2-1 nuestro Repito, eh 2-1 nuestro Aquí arriba Ni nada Dios El camión Dios mío El camión Vale, vale, vale No, no Vale Hay algo aquí que puede explotar ¿O algo? No, no ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué me estás con...? ¡Oh! Va a petar, va a petar, va a petar Vale, vale, vale ¿Hay que saltar ahí? ¿Pero qué dices, loco? Madre mía, vaya a fumar No, no, no se puede No se puede, chicos Ah, no Hay que bajar por aquí ¿No? Espérate, espérate, espérate No sé si hay que bajar por ahí Sí Hay que bajar por aquí, chicos Hay que bajar Vamos Es que si no Espérate, espérate Que sí, que sí, que sí Que tiene que ser por ahí abajo, chicos A ver, mira Yo aquí si salto Físicamente es imposible O sea Pegar aquí un salto Nada, nada En la vida, llego En la vida, en la vida Chicos, es por aquí Es por aquí Nos dejamos caer Espérate Ahí está, claro Si es que era imposible, chicos Por ahí, eso es una trampa Eso es troll Claro, claro Si es que no tiene salida Mira, no tiene salida Madre mía Claro, por eso murió antes Ochoa Claro Seguro que saltó, ¿sabes? Se comió toda la troleada Para ver Vale Él desde ahí ahora mismo No, creo que no tiene muy bien El ángulo ¿De por dónde voy yo? Chicos Deseadme suerte Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, voy a subir aquí Y me voy a quedar aquí Parado No, no, no No, me lo puedo creer No, me lo puedo creer A un escalón del tanque A un escalón del tanque Dios Dios mío de mi vida, tío O sea, está la mala suerte Y después está lo que me acaba de pasar a mí, tío A un escalón del tanque, macho Yo flipo, tío, yo flipo Bueno, no pasa nada Para nada, chicos Nos toca disparar Vamos a ver si conseguimos cerrar aquí la partida Vamos 2-2 ahora mismo Pero vamos O sea, súper mala suerte Lo que acabo de tener, eh Madre mía, chaval Guau, en serio Guau En fin, nada, nada Esto lo ganamos aquí Y ya está, chicos No hay problema, de verdad Me he quedado nada, chicos Me he quedado un escalón del tanque Tío, qué rabia, en serio Pero bueno, en fin Vamos a ver si conseguimos ganar esto Así que venga Que empiece la fiesta Vamos a darle Eh Que se cae quieto Del tirón, ahí está Vale, no Se queda frenado ahí Como una gallina Mira, 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 mira Vale Ojo, piojo No sube Le da miedo Ahora sí Vale, chicos Tranquilidad, tranquilidad Ahí va Ahí está Vamos a dispararle A ese justamente Le he dado Uh, pero si todavía Ni ha pasado Pero bueno Vamos a dispararle ahí Y ahora disparamos ahí ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¡Cómo me la ha liado! ¡Cómo me la ha liado! Ni cago en mi vida Vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Me la ha liado completamente Pero da igual, chicos No se lo tendremos en cuenta ¿Cómo me la ha liado, tío? Claro, como le dispara A una zona de la bombona No, no, o sea Me la ha liado, pero mucho Ahora, ahora es el momento Ahora es el momento No Tarde, 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 tarde Muy tarde, muy tarde Muy tarde Tranquilidad Esto está más tenso, chaval No, mierda Tío, he visto He visto una moto de polvo pasar Y creía que era ocho ida, tío No, pues nada Vamos a intentar reventarlo rápido Me encanta cuando da la vuelta En plan así, sigilosamente En fin, chicos Tranquilidad Que no cunda el pánico Ojo, eh Ojo aquí Ojo aquí Ojo aquí Creo que le doy Creo que le doy Le he dado Le he dado Lo malo es que no lo he tirado Seguro ¡Sí lo he tirado! ¡Ahí está! ¡Uh! Chaval, qué buena En fin, chicos Bueno, nada Finalmente hemos conseguido Ganar Ha estado bastante buena parte Sinceramente me ha molado Así que nada Dejar un pedazo de like Info bonito si os ha molado Seguirme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Los dejo abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!